¡Hola pequeños investigadores! ¿Cómo están? Yo soy Yatka y tengo 7 años. Y yo soy Carlos y tengo 12. Sean bienvenidos a nuestra sección llamada RI de niños, que quiere decir Relaciones Internacionales de niños. Aquí les enseñaremos diferentes características o los puntos más importantes de todos los países que nos rodean. El día de hoy hablaremos de un país que se encuentra en Sudamérica. ¡Así es! ¡Venezuela! Yatka, ¿cuál es su nombre oficial? Mira, su nombre oficial es República Bolivariana de Venezuela y su capital es Caracas. Carlos, ¿y tú sabes cuál es su día nacional? Sí, es el 5 de julio, día donde se firmó el Acta de Independencia. Mira, ¿sabías que su población es de casi 29 millones de habitantes y que su moneda es el Bolívar? No, no sabía eso. ¡Ah! Por cierto, el idioma es el español y sus principales socios son Estados Unidos, China y México. Eh, Venezuela es un país de grandes riquezas naturales. Además del petróleo, el mayor recurso del país son el oro, el hierro, carbón, recursos hidroeléctricos y perlas. Yo tengo un collar de perlas. Bueno, es de mi mami. También algunos de los platillos o la comida más importante de este país son las ayacas, el pabellón criollo, las arepas y las torrejas. ¡Mmm! ¡Qué rico! Ya se me antojó. Aunque no he ido a Venezuela nunca, pero es comida y todo sabe rico. ¡Jiji! Pues apúrate que ya tengo hambre yo también. Bueno, déjame que les cuente a mis amiguitos los bailes importantes de Venezuela. Muy bien. Mira, es el jaropo, calipso del callao, la culebra, baile del mono y el mare a mare. ¡Órale! ¡Qué interesante! Bueno, amiguitos, si les gustaría saber más sobre este país, vayan al canal de tu profe de R.I. También, si les gusta esta sección, háganoslo saber dejando su comentario aquí abajo en el chat. Al igual que su manita arriba. Sí, like, like, like. Bueno, saludos. ¡Adiós! ¡Bye!